Estamos en contacto con Susana Mendoza, que es la organizadora del Conversatorio, no Conservatorio, del Conversatorio, que se llevará a cabo mañana por la tarde en el Hotel Ameriam, con la presencia del coro de la Escuela de Taratuti, Doña Mercedes García de Taratuti, y de Alejandro Magno Roemers. Hola Susana, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarla. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuénteme un poquitito qué es esto del Conversatorio, que obviamente van a hablar de música, ¿no? Exactamente, es música y letras. Sinfonía Argentina es una obra lírica que el autor de la obra es Daniel Dora, y también conlleva poemas de Alejandro Gullerro M. quien, Ana, al presentarse acá en Iguazú, en el Hotel Panoramic, va a enviar un mensaje a Iguazú, porque él está en España. Pero van a asistir a Daniel Dora, van a asistir diplomáticos también, ministros, vicegobernadores de algunas provincias. Va a ser un entorno bastante agradable para presenciar, y se va a presentar la obra lírica que se presentaría en Europa, se va a presentar en Europa en octubre, es una orquesta, por la orquesta sinfónica checa, va a estar interpretada, y por el coro polifónico de la República Checa también. Se presentará en Téplice, en Praga y en Múnich, en el próximo mes de octubre, en los teatros más grandes y antiguos de Europa. Conjuntamente se van a llevar proyecciones, se han visitado alrededor de 14 provincias, filmando sus atractivos, y llevando los valores musicales, culturales, a Europa, se van a presentar filmaciones sobre también nuestro atractivo en este caso, y se presentará también la orquesta de Doña Mercedes. Entonces, es como para llevar de cada provincia, de cada lugarcito de nuestra República, representándola en esta obra, y que esté allá, y aparte, haciendo promoción de los atractivos turísticos. Claro, cuando uno escucha a Alejandro Ruemer, le hace acordar a la industria farmacéutica, ¿no? Y en realidad, Ruemer está ligado a la industria farmacéutica, pero en particular, Alejandro preside la Fundación Argentina para la Poesía, es escritor, más allá de ser empresario, ¿no? Exactamente, se ha dedicado últimamente a promocionar nuestras letras, el arte, las letras, en todo el mundo. Y sí, efectivamente, es hijo del Ruemer, el fundador del laboratorio, es tan importante. Y esta presentación que van a hacer mañana en el Hotel Panoramic, ¿está dirigida a quién? ¿Quiénes pueden participar? ¿O ahí ya están las personas invitadas, digamos? No, no, esto es abierto a toda la comunidad, inclusive a colegios, pueden asistir a quien le guste la música, o anteriorizarse de qué se trata. El objetivo primordial es fortalecer la cultura a través de la música y las letras. Sin poner, es un ejemplo claro de cómo se va a hacer la relación pueblo a pueblo. Es muy de raíz, no está supeditado solamente a un grupo, sino que es para todo el público. Es sinónimo, está sinónimo de crecimiento, de los valores socioculturales, de cómo alegrarle el espíritu, o sea, que eso es para cualquier persona, no está, no es un círculo cerrado ni nada, es para que se interioricen, qué significa, y bueno, y después vendremos con otros eventos también para todos los poblaciones, por supuesto. Y recuérdeme el horario en que se va a desarrollar este conversatorio en el Hotel Panorámic mañana. A las 16 horas, ya va a estar dando comienzo. Han venido, ya están en Iguazú embajadores, van a venir vicegobernadores, ministros, o sea, va a ser bastante lindo. Es para dar un puntapié inicial a la cultura de alto nivel para Iguazú, que tanto hace falta. Claro, y esto suma a lo que se viene dando en el Iguazú en concierto, con esta presentación de coros infantos juveniles, y que este es el puntapié inicial a un ciclo de presentaciones de este tipo, que vendrán acompañadas después de otro tipo de presentaciones a lo largo de lo que queda este año y el próximo, ¿no? Exactamente. Siempre en lo que sea la música y a las letras. Música y letras es lo que vamos a seguir organizando. Muy bien. Muchísimas gracias, Susana, entonces, por esta comunicación y esta invitación que está abierta a toda la comunidad.